Hola chicos, como os decía, vamos a repasar cómo se pasa de expresión simple a compleja y de compleja a simple. Ya sois unos expertos porque lo hemos hecho con la capacidad y con la longitud. Recordad, expresión simple es la que se da en una sola unidad, como esta. Expresión compleja la expresamos con dos unidades, como esta de abajo, ¿vale? Y como siempre os decimos, usamos la tabla para pasar de una unidad a otra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta. Si tengo 2750 gramos, lo coloco en mi tablita, ¿vale? Y la tengo que pasar a kilos y a gramos. Pues entonces, ¿qué tengo en los kilos? El 2. Pues 2 kilogramos y todo lo que me queda hasta los gramos. 750 gramos. Vamos a hacer lo contrario, de expresión compleja a simple. 8 kilos y 5 gramos. Pues lo pongo en mi tablita. 8 kilogramos y 5 gramos. Y ya sabéis que los huequitos del medio los completábamos con 0. ¿Qué quiere decir? Que la expresión simple de esta expresión compleja son 8.005 gramos. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!